por favor si me ayudan jóvenes con la atención Álvarez Álvarez está Ayala Ayala gracias Calvullín Cedillo ay ay chicos perdónenme a ver a ver a ver es el octavo B verdad perdón perdón muchachos que he estado en otro paralelo eso no me con a ver chicos estamos en Álava Álava si está Ante presente gracias Ayala Ayala Carlosama presente Chasi Contreras presente gracias Chasi está De la Cruz sí del peso delgado presente gracias Espinosa delgado Estrada presente Gracias. Gracias. Ok. Gracias. Gracias. Gracias, Guatemala, Alejandra. Guzmán. Gracias. Gracias, Hidalgo. Lanchimba Gracias, Mejía Mejía, Anthony Mejía, Mateo Presente Morales Paca, Dilan Villaco Puyay Presente Villaco, sí, ¿verdad? Sí, Liceo Gracias, Puyay No, Quispe, Luis Presente, Liceo Gracias, Takuri Presente Gracias, Tatayo No, Torres Torres Presente Gracias, Usiña Anail Presente, Liceo Gracias, Valdivieza Doménica Presente Gracias, Vera José Luis Y Sambrano Luis Sambrano Luis ¿Hay algún estudiante Nuevo en este Para leerlo, disculpen Chicos? No, ¿verdad? ¿Verdad? Listo, bien, chicos Y como ustedes se pudieron dar cuenta No sé si ya vieron el PDF Que les había enviado Tal vez alguien Alguien ya Alguien abrió Yo ya vi el PDF Licenciado Ana y Ayala No tomó vista Ayala Señorita Ayala Sí le nombré No sé si no me escuchó Pero ya le Ya le ponemos Ya está Gracias Este, bien, chicos Entonces La actividad Para ustedes Que tenían que realizar Es sobre los deportes Este bloque En este parcial Vamos a tratar Más lo que son Los deportes En conjunto Deportes individuales En la primera clase El día de hoy Nos vamos a referir A deportes Que ustedes Que ustedes Practiquen O Sean de su agrado ¿Sí? Entonces Por ejemplo Vamos a A revisar Un momentito Chicos ¿Sí? ¿Sí? Bien, chicos Entonces Vamos a Les voy a compartir Lo que es El El archivo ¿Sí? Para analizarlo Un poco más ¿Ya pueden visualizar? ¿Sí? Sí, se viene Ok Sí, sí Gracias Este es el encabezado Ustedes ya saben Tenemos un contenido Científico Que es muy corto Pero es amplio A la vez Cuando lo vayamos A analizar Por ejemplo El contenido Habla sobre los deportes Bien, entonces Bien, hablábamos sobre los deportes Así como les había dicho Deportes en conjunto O individuales Esta vez vamos a hablar Del deporte En En general ¿Sí? Que nos decía Que es una actividad Normalmente de carácter competitivo Por ejemplo Cuando son Deportes como son El fútbol Como son El baloncesto El voleibol De los que nosotros Vamos a Dentro de esos deportes Vamos a revisar En todo este parcial ¿Sí? Entonces ¿Por qué hice competitivo? Porque ya tenemos Diferentes tipos de ligas ¿Verdad? Lo que es especialmente Fútbol, baloncesto Y voleibol Que bueno Se practica No mucho aquí Pero Es una actividad deportiva Igualmente que Que lo suele practicar Aunque más El fútbol Y El baloncesto Hay también lo que es la natación Es otro deporte competitivo ¿No? Entonces vamos a diferenciar Los competitivos De los De los amateos Por ejemplo De los deportes Solo de recreación ¿Sí? Entonces dice Que puede mejorar La condición física Cada uno de estos Nos da una condición física A nosotros favorable Dependiendo también Del deporte que practiquemos ¿Sí? Como dice Como que Bien dice De quien lo practica Y además tiene propiedades Que lo diferencian del juego Por ejemplo El juego recreativo El juego Por ejemplo Como ustedes suelen O suelen jugar O suelen jugar En el colegio Lo que son Los chapas y choros Las quemadas No sé cómo le llaman aquí Otros juegos Que son solo para recrearse ¿Sí? Entonces por eso decía Hay de carácter competitivo ¿Sí? Y de carácter Este Amateo Recreativo ¿Sí? Que solo simplemente Nos ayuda Para recrear ¿Sí? Y por el contrario Si existen actividades físicas Extenuadas Que no son un deporte Como les mencionaba Los deportes Solo para recreación ¿Sí? Entonces Tenemos Las actividades Ustedes van a realizar En una hoja ministro Como dice ¿Sí? En la actividad Van a describir El tipo de deporte Que a usted le gusta Y una imagen Si usted quiere realizar Por ejemplo Una anécdota Que haya tenido Hasta la Hasta la Actualidad Que usted tiene Por ejemplo Si alguien practicó En atletismo En fútbol Tal vez estuvo En una escuela Y quiere contarnos Su historia De cómo ha sido Hasta la edad Que tiene Puede realizarlo también ¿Sí? Si es que usted logró Conseguir una medalla A nivel nacional Aquí a nivel de barrio A nivel de provincia Entonces Esa va a ser La actividad Que ustedes van a Van a realizar ¿Sí? En una hojita de ministro Poner El tipo de deporte Describir el deporte Que realizaron El deporte Que usted practique O que le guste Y poner una imagen Si tiene anécdotas Muy bien Mejor ¿Sí? Y si no Pues este Tranquilamente El deporte Que a usted le guste Practicar O que más grande Quisiera ejercer O que quisiera Perfeccionarse En ese tipo De deporte ¿Sí? Entonces Nosotros tenemos Muchos sueños Que queremos A veces cumplir ¿Ya? Ya le doy la mano Señor Ya le doy La palabra Señor Sergio ¿Sí? El otro Poner sus datos De curso año y paralelo Porque me están enviando Solo Me envían Me dicen Le entrego a mi deber Y me ponen ahí Lo que consultaron Lo que hicieron Pero no me ponen Quien es No sé quién No sé Este De qué paralelo es Entonces Por favor No se olviden Chicos De ponerme Y si van a enviar En foto al WhatsApp Obviamente Me ponen más eso Porque a todos No les tengo Registrados En el WhatsApp ¿Sí? Eso chicos Entonces Y envíen la tarea Por las plataformas Que ustedes ya saben El modo WhatsApp O corre Igualmente va a estar Publicado Más En una media horita De cero Más tarde Yo les publico ¿Sí? A ver Ahora sí Señor Sergio Ayuden ¿Cuál era su palabra? Dicen Obligatoriamente Hay que hacer En una hoja Ministro Podemos hacer En el cuaderno No, no También pueden hacer En una hoja De cuaderno Ay Sí, sí Tranquilo No solo eso Poner una referencia Pero si tienen Por ejemplo Ustedes Una hoja De papel BOM Una hoja De papel BOM Como les decía Tranquilamente Igualmente Puedan realizarla Simplemente Que esté Bien Bien hechita La tarea ¿Verdad? Señor Delgado Decí Licenciado ¿Este me puede Dar su número? Es que mandé Mi teléfono Arreglar Y esté a la costa Y no puedo enviar Las tareas Por el modo Tiene apagado Tiene apagado Su micrófono Sí chicos Y ya les pongo En el chat Para que todos Lo copien ¿Vale? En el chat De la reunión De ahora Les voy a poner Para que Tenga mi Número de contacto Ya Señor Quispe Dígame Sí le escucho Señor Quispe Aplasté mal Dice Ah ya ya Listo No hay problema Alguien más Que quería hablar Me tengo dos Estudiantes que levantaron La mano No sé si Querían preguntarme algo Sí Hasta cuando se puede Enviar la tarea A ver Yo les publico El día de hoy Sí Y tienen que enviarme Hasta el día Miércoles 10 de la mañana Para yo calificar Listo Hasta el día De mañana 10 de la mañana Chicos Anthony Mejía Señor Mejía Me quería preguntar Algo Dicen Una pregunta Eso de que Hay que poner Deportes Podemos Poner Eso Que Con el deporte Que nos gusta Andar en bici O no Solo Los deportes Lo que sé Por ejemplo Es que Hay dos Actividades Que son En bicicleta Que son Hacer bicicleta Normalmente Como una actividad Física Para Simplemente Hacer Tener Tener Un poco De físico Y hay otra Actividad De física Perdón Y otra Actividad En bicicleta Que es montaña Que pueden hacer Hacer montaña Entonces Si usted Practica Lo que es Bicicleta En montaña O en cualquier En cualquier Puede ser En pista Atlética También usted Me puede poner Pueden poner Una anécdota Así O ese deporte Que a usted le gusta Sí Por qué De las dos Gracias Señor Mateo Mejía Me quería preguntar Le hice una preguntita Si yo Como decir Estoy practicando El kit box Que tengo que poner Una anécdota O algo Si es que usted Ha tenido Una anécdota Cualquier tipo De anécdota Que usted haya tenido Tranquilamente La puede Describir Y si no Tranquilamente También puede hacer Este Por ejemplo Yo estoy siguiendo Este es el deporte Que a mí me gusta King box Si tengo tantos años O sea Una historia Referencial Y así como Cuántas veces Me he lesionado Y todas esas cosas Si es que he tenido Lesiones Si es que he tenido Triunfos Si es que he tenido Derrotas Que esas derrotas Le ayudan a uno Si tranquilamente Puede ser Ya Me rompí las cejas Ya Más práctica Más práctica Muchachos Eso es todo Y alguien más Me levantaba la mano Y me pedían La palabra El estudiante De alguien Del peso Que le he juntado A la unión No tengo a nadie En sala de espera Hijo Yo el que tenía Ya le acepté Pero Eso suele pasar Con el internet Que se va a ir bien Y no No tengo En sala de espera A nadie No sé Del peso Me dice No, no está Sí No tengo Chicos No sé Qué pasará Tal vez a lo mejor El internet Está Un poco Congestionado Porque no tengo En pantalla En la sala de espera Esperemos que luego Aparezca No sé Alguien tal vez Alguna otra palabra Alguna otra pregunta ¿Ya pueden poner el número Para copiarle? Claro En el chat Les voy a escribir 0994-956655 Ya chicos Ahí está No es importante Perdón señor Estrada Me manifestaba algo Es la anécdota ¿Cómo es la anécdota? Me pregunta ¿Verdad? No, no Que sí Es importante Hacer la anécdota Ah, no, no Es lo que usted Pueda describir De un deporte Que haya practicado Que practique O que le guste O que esté empezando No es No es obligatoriamente Una anécdota Ah Sí chicos Alguien más Tal vez Entonces está clara La actividad ¿Verdad? Sí Bueno Y dice Eso Confírmeme Por favor Si no No puedo Seguir Bien Entonces Hasta ahí La La desactividad Para la próxima clase Les voy a pedir Por favor Que si tiene Un balón De De fútbol O del que tengan Sí Vamos a hacer Algunos ejercicios Con el balón Así que por favor Si me ayudan Teniendo a la mano Un baloncito No grande Pequeño No más Para poder nosotros Hacer movimientos Sí Y algunos ejercicios Con el balón Y ya saben Buscar un espacio Un espacio Donde podamos Movernos De un metrito No más Un metro O dos metros Tranquilamente Sí Son ejercicios Casi más Estáticos Listo Listo chicos Muy bien Entonces Si no hay más Yo pues joven Les dejo Les dejo Un poco de espacio También Para que ustedes Si desean Ya realizar Y no acumularse En lo que son Las tareas Puedan ir realizando Eso es chicos Muchísimas gracias Gracias por la asistencia Los espero El próximo día Martes Ya saben A la misma hora Sí Cuídense mucho Gracias muchachos Chicos Cuídense Hasta luego Jóvenes Cuídense muchachos Gracias Chao a todos